Música Hablemos del Trivedose Es un compuesto vitamínico que contiene tiamina, piridoxina e hidroxocobalamina ¿Para qué sirve? Este fármaco ayuda a mejorar los niveles de energía Evitando el desgaste muscular, el desgaste óseo y del sistema nervioso Está indicado en el tratamiento de trastornos dolorosos Como tortícules, tratamiento de la neuralgia facial, lumbayas Tratamiento de la ciática, neuropatía diabética y radiculitis En caso de neuropatías por deficiencia de vitaminas B Malestar de un nervio pisado, discopatías de la columna En el tratamiento del dolor muscular o de la rectificación cervical En la polineuropatía alcohólica Tratamiento de las mialgias, neuralgia periférica, del trigémino, intercostal y neuralgia posterpética Las vitaminas B mantienen el correcto funcionamiento del organismo Responsables de la formación de tejidos, células sanguíneas, hormonas y las sustancias químicas del cerebro Contribuyen al bienestar físico y mental y al fortalecimiento Está indicado en casos de neuritis, inflamación de las terminaciones nerviosas Tratamiento del beriberi, falta de vitamina, con dolor e inflamación en piernas, brazos y falta de apetito Este medicamento ayuda a prevenir el glaucoma y otros padecimientos visuales Como tratamiento del déficit nutricional, anemia ferropénica crónica, anemia vegaloblástica Y en casos de neurastenia, conocido como estrés Está indicado para evitar la pérdida de mielina por la edad Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos Si tiene enfermedad renal, enfermedad hepática Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Contraindicaciones Este medicamento no debe usarse en algunos casos Hipersensibilidad a los componentes No usar en casos de policitemia vera, enfermedad de la médula ósea No usar en casos de antecedentes de anafilaxia Ni en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Como náuseas, vómito, picazón y enrojecimiento de la cara Cambios en el color de la orina Choque anafiláctico Reacción alérgica aguda y potencialmente grave Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!